¡Suscríbete! Esta mañana me he levantado Vela chao, vela, chao, vela Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invaso Vela chao, vela Vela chao, vela Vela chao, vela Vela chao, vela Vela chao, vela, chao Vela chao, vela, chao Vela chao, vela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!